Bueno gente, el truco consiste básicamente en cortar una batalla a esta altura. La voy a cortar con el cuchillo y les voy a mostrar. Cortan, ¿ven? Entonces la ponés al revés y los peces pueden entrar, pero no pueden salir. Tiki, si se le dificulta puede hacer un agujerito, poner unos palitos y ya está. Pero esta sería la trampa, ideal. Ahora la vamos a poner a prueba. Ahí lo dejamos un rato y vemos qué pasó.